Música Voy a contarte ahora lo que estoy sintiendo aquí en mi corazón Que te amo cada día que mi amor por ti crece más y más Voy a contarte ahora lo que estoy sintiendo aquí en mi corazón Que te amo cada día que mi amor por ti crece más y más Por eso ahora te canto, te canto con el corazón Por eso ahora te canto y quiero darte todo mi amor Por eso ahora te canto, te canto con el corazón Por eso ahora te canto y quiero darte todo mi amor Música Música